Va a tener que comer hamburguer en la villa entera, ¿oja? Ninguén te comí. Te perdí de que me... Vamos pa' donde el petanque, ven, que no está esperando. Vendí. ¿Por dónde van ustedes? A donde el petanque. A donde el petanque. ¿Y qué fue lo que pasó? No, no, que él llevó pa' la... Pa' hablar con nosotros, ven, vamo'. Vamos pa' donde el petanque, a ver qué es lo que dice. Agárrate, que voy planchado, eh, chinito. O sea, que no nos pueden parar, porque vamos pa' donde un general. Maestro debería andar con la pistola al igual a la hora que la policía le tiene un caso. Andar con la pistola legal... ¡Ey, es verdad! Ahí, 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 estoy agarralo. Exactamente. A ver, mire, él está cerca aquí, él está aquí arriba, eh. ¿Por qué petanocito aquí? No sé, eso está raro. Maestro, ¿por qué no se pone que cuando se compre un motor de tijas japonesas, ese dinero se va a llamar a la puerta de negocio así se evita que tengan que tenerse dinero en efectivo? ¡Petanque! Se ahorra tener que depositar. Mi hermano petanque ha hecho hoy No, no, que petanque ¿Por qué tú elegiste este lugar así? Lita coma Utilícenla Pregunto, que petanque ¿Por qué tú no elegiste otro lugar? ¿Tú no estás viendo el solazo? ¿Qué haces aquí? No, el solazo que yo he cogido Directo a la cuenta del negocio Eso sabe que ponerlo así Está bien que ustedes son negociantes Pero hacerme esperar a mí Mire que lo que pasa Hubo un bobo con unos delincuentes Que usted tiene que, como usted es policía de alto rango Ponerlo policía Que el lugar le está cayendo de atrás a la gente Por multa, desde que se va en un semáforo Que le caigan así a los atracadores la noche A mí me acogerían como un colador para atracarme Me preguntan el chino Ya lo sabe Tú aquí al hospital, me dañan la transmisión Se está trabajando en eso, no se preocupe Pero bueno, ese no es el tema Dígame, a ver, ¿en qué es el para ayudar, mi hermano petanque? En el tema que ustedes están aquí Es por lo que les mencioné Después de su interrogación Sobre De la droga buena Bueno, se podría decir Puede ser lo buena Yo solamente, como ustedes lo conocen hace tiempo Según lo que me mencionaron Se han de unos rumores Según lo que yo estoy investigando De que él era algo corrupto Pero antes que nada ¿Cuál es el objetivo? ¿Ustedes lo quieren meter preso? Lamentablemente mi trabajo Es meter preso a la gente que hace ese tipo de cosas Pero es mi ahijado Y yo quiero saber ¿Ustedes son familia? Sí, yo fui quien le enseñe todo sobre la policía Ven acá, chino Dame un segundo, petanque Ven acá Sí, me está dando un bajo Petanque no, coño No, que no le un segundo, petanque Vamos a hablar algo ¿Tú crees que nosotros le vamos a decir? Porque yo lo conozco bien a él No sé si tú lo conociste también Sí, yo lo conocí a él No sé si uno le va a decirle Porque si con eso le hacen un bobo después Porque él era policía Pero él era bacano Según lo que él me estaba comentando Y él es lo que te ha interesado En salvaguardar la vida de Daniel Vamos a ver ¿Qué nos demuestra que usted no le va a hacer daño Con lo que nosotros le digamos? Mira Como ahijado que Bueno, como ahijado que él es mío Yo primero le voy a explicar exactamente ¿Qué está pasando? Ahijado es que es hijo de la mujer Con la que usted estaba, pero no suyo O que usted lo crió Yo lo digo, yo lo crié prácticamente Le digo dejado en sentido policial Porque llegó siendo un campesino Hablando con la R Que no sabía ni de hacer un 10-4 De hacer un 10-4 A supuestamente llegarse a General Entonces Por eso le digo Pero lo voy a poner en contexto Para que usted entienda ¿Por qué estoy haciendo esto? Daniel La Buena Se fue de esta ciudad Por algún motivo aparente raro Estaba recibiendo alguna llamada rara Según me comentó El policía más corrupto Sobre un caso Que se le fue de la mano O algo así Yo le recomendé Que si su vida estaba en peligro No hay movimiento aquí Gente Ok Entonces Según mi informes aquí Me dicen que él tuvo un accidente Llamadas raras Gente rara Y mencionó algo sobre un agente No sé Tijera Una vaina rara ¿Tijera? De eso yo no le sabría decir ¿No? No, no, no De eso yo no le sabría decir Pero usted se asegura entonces Que el 100% de la información Que le demos Usted la va a utilizar Para el bien del Campuno Afirmativo Porque si su vida Corre peligro Y yo soy prácticamente Como su familia Yo quisiera saber Por qué lo hizo Por qué lo hace O si su vida Sigue corriendo peligro Ve diciéndole chino ahí Ve empieza a contar No, seguro Por dinero Porque la mierda No, no hay nadie Gente está vacía De favores O sea Agarraban los delincuentes Le soltaban sus mil Sus mil Y él soltaba a la gente Eso fue taller Pero la mierda No tuvo tan involucrado Leyendo En tantos problemas Tan grandes Le soy sincero Yo no lo voy a él En nada De que ponga La vida de nadie en peligro La corrupción que él utilizó No le afectaba a nadie Simplemente Que si por ejemplo Me metía a preso A mí Él me conocía Él me daba dos cachazos Y me soltaba Y me decía No te quiero ver de nuevo ¿Te entiendes? Que era lo que él hacía Él no aconsejaba Él no era Esperemos un segundo ¿Lo llamo ahora Que tiene una reunión O es algo urgente? Aló, aló ¿Lo llamo ahora Que tiene una reunión O es algo urgente? Hello Bueno, está bien Entonces como le decía Él ayudaba mucho a la gente Y en verdad Uno aprende más Con un cachazo Que te dé una gente Que tú conoces Y no que te meta a preso Tú aprendes más de esa manera Que te den un consejo Y un cachazo A que te tranquen El día entero Si te tranca en 24 horas Que tú en 24 horas No vas a aprender nada Al otro día Sale tú más rabioso Está bien Él cogía su 500 Su 1000 Tú sabes Sí Creo que Muchos policías Pasan por eso Sí Me incluyo Porque sí Momento que Cogimos una cena Una cosita Que nos faltaba algo Ya en nuestro principio Ah, usted No es necesario Usted ha cogido Para el refleco No Para el pica pollo La yaroa Y el hambúrguer No, yo no No comía yaroa Pizza Ah, pizza ¿Es que usted come? Sí Con razón Que con razón Que con razón Que usted está tan fuerte Porque es que la pizza Eso es de energía Sí, sí Es mucha harina Mucho gluten Era de vegetales De vegetales Y la harina ¿De qué era? La harina Era de peperón Y de carne de gelé Pero ese Mi figura No es el tema Yo sé que es una persona Fit Fit con salami Fit con pollo Sí Ese menú Entonces Solamente eso Me tiene que decir De Danielito Es que el Aniel No era un tipo Así como Como que lo pinten peligroso Quizás él se metió Con gente equivocada O algo así Pero él No era un tipo Que andaba en la calle Dando problemas O que se escuchara Como que Ah, el Aniel Era un delincuente La policía Lo tienen Desde el nombre Él no hacía nada De ese nivel Dios mío, señor Hello Estoy en una reunión Es algo importante Aló, aló, aló Que si usted lo quiere ayudar Si usted lo quiere ayudar Usted puede agarrársele ahí Realmente Porque Sí Me voy a agarrar ahí Y hay varias gente Que me dicen prácticamente Lo mismo que ustedes Pero Como Necesito saber bien Porque una investigación Exacta Que estoy haciendo No quiero tener fallos en ella Y si igual tomo la decisión Que no sale incorrecta Y que yo me tenga que repetir Y cuáles son esas decisiones ¿Qué opciones De decisiones Bueno Las decisiones serían Meter a los presos Por perros Y delincuentes Y que eso yo no le enseñé A él a ser corrupto Pero Si es por algún bien Que le gusta Yo por eso le pregunté Esa tiene queso En el borde Es petán Como que la comió Muy rápido Tenga Usted me pasa Otro detalle Eso es para adentro Que va a llegar Y eso Que se la meliéndan A la ma Eso es para ir calentando Porque él tiene una caja guardada No le hace nada No se preocupe Usted se ve Que es de la gente Que iban a los rodeos De pizajo ¿Cómo los rodeos De pizajo? Que usted pagaba Como 300 Y comía toda la pizza Que se podía comer Yo participé En un torneo De hecho Yo soy finalista De De una de las sucursales Para que usted pierda Hay que hacerle una pizza De aquí a Paleto Yo como Tampoco tanto Pero bueno Nos estamos debiando Del tema Dos veces nos debiamos Su orden es eso Su orden es eso Yo soy un hombre ya Que cambió Su método de alimentación Ya yo solamente Estoy haciendo Gracias por las pizzas Y se come hasta el gato Entonces bueno La dieta La dieta 30 ahora ¿Nos marca lo que está haciendo? La dieta 30 ¿30 qué? 30 plazos Se pisa el día Y de peperoni Con cheeseburger Y ya se sabe Cómo se bornean Y en la mañana 10 de las 12 Y 10 de las noche Y me está resultando La verdad No va a paparte usted Ay mi madre No, 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 no ¿No? Ok Usted si usted quiere Lléveme ese muta En el taller Para reforzarle la suspensión Porque eso lo veo feo No, es lo que me pega En los policía costado Llévelo Para ponerle suspensión Más fuerte De un lado Nada más verdad Que el pego Sí, de este lado Creo que está como denivelado aquí ¿Y cuando usted se baja Él se pone derecho? No me he dado cuenta Pero le dije Que denivelado Ese no es el tema Es un tema serio En conclusión Mire, Valbuena Exacto Era corrupto Sí, él me llegó a mí mismo A cogerme un par de pesos Me llegó a veces Un par de investigaciones Un par de vainas De un impuesto Yo no estaba pagando Él me cogía Él cogía su pesito Y te ayudaba Lo que tú necesitaras Yo tuve mi etapa Oscura En algún momento Él me llegó a agarrar Almado No le comenté Con un arma Que tal vez no tenía documento Y en lugar de meterme preso Él me quitaba el arma Y me daba un cachazo Y me cogía Un par de miles Pero yo aún no aprendo Usted sabe Por ejemplo Yo cambié Yo soy un hombre renovado Y tengo un taller Ya Se le nota Se le nota Que es renovado Y en verdad Le agradezco mucho Por la información De hecho La voy a utilizar Lo mejor que pueda Para no tomar ninguna Situación errónea Pero él era bueno Sí, sí Sí, me consta Que era bueno también Porque de hecho Sí viví un tiempo con él Pero No le quito más su tiempo Pero como ustedes hicieron El favor Porque es una investigación Personal que tengo Sobre él Y como usted Charlie Y usted Tuco Se tomaron El tiempo De verdad Le dame eso Sí, sí Yo también Le voy a recomendar algo Ajá Ajá Usted Señor Charlie Más que nada Está sonando mucho En las policías ¿Yo? En cuanto En cuanto a las denuncias Y ese tipo de cosas Nada en su contra Pero como usted Como empresario No le conviene eso Una Una No, pero es que yo No estoy involucrado En nada, caballero O sea, el tema ese De la prueba y vaina Sí, pero Usted sabe que si hubiesen Tenido alguna prueba En mi contra Yo no estaría hablando Conmigo Me hubieran metido No, hace rato Yo soy el primero Que está allá En el taller Hasta que ese Yo soy inocente No, no, claro Yo no he dicho Lo contrario Pero a un negociante De ese galaña Como usted Que tiene un taller Bastante bello No le conviene Estar mucho En la policía No importa si es En contra O a favor Claro, claro Eso es cierto No, pues está bien Se le agradece Ese consejo Mire, agárrese de ahí Por ese consejo Es una corrupción Porque la comida No se le niega a nadie No, comida Guarda esa Por nada Porque él no guarda No, concho Van cuatro pedazos En un ratito ya Y esos mil ahí Para que se cumple Los cajas de piso No, no, no No, dinero no Dinero no No, no Para que cumple Con milas Mire esa cámara Que tiene en el pecho Que esa graba Cuatro cae Vámonos No puedo que eso no fue Eso no fue del tiro Eso fue un caliñito ahí Véle para allá Y mira cómo va el carro Ay, mi madre Vamos Ya te sabes, petanque Dios me lo bendiga Igual Petanque Petanque Dios me lo bendiga mucho Amén La coma, señores La coma Concho de gordito Petanque Petanque de los tigres Que se paran en la flitula Y el dueño De la flitula Dice Julián Si es la que llegó El gordo Ni que ya Con ese cliente Se hace la noche Ya Exactamente Cojón Agárrate Agárrate chino Agárrate chino El dueño de la miel Albuena Cada vez que me mencionan El nombre del campesino Se me lo bajó a caballo Un bajo a caballo No, él era bacano Y él no olía a caballo Él olía a burro Era Como el perfume Que él usaba Era burro Que lo olía Pero espérate Hablando de todo Un poco Ahora que lo pienso Pero es verdad Mira Yo tengo Par de vehículos Y de los vehículos Yo tengo una más Dos Tienen piezas Porque yo no he podido Recaudar Para meterle piezas Y tú me estás diciendo Que ese empleado Que Calesi tenía ¿Cuántos vehículos Que él tiene? Alterado Vario Él tiene par de vehículos Con motores ¿Tú estás seguro Tienen motor? Es que cójole Mira Yo me subí en una moto En estos días Que yo tengo esta misma Y usted sabe Que esta cójole Ajá Y ese motor Me pasa por el lado Como que si fuera Un zoom No, no Pues como tú me estás diciendo Entonces hay un fallo Ahí Dígame Caballero Saludo Caballero ¿Cómo estás? Que me lo bendiga Le mandó un mensaje El oficial Petán ¿Qué indica el señor Petán? Que le lleven 27 cajes de pizza A la comisaria Que la va a estar esperando Está bien Le debe para allá La orden Ok Si le lleve a eso No suben de rango Dígame a ver Saludo Saludo Charly ¿Todo bien? ¿Me escucha ahora? Sí, se escucha El suyo Estaba como medio bobo Dígame a ver No No era que venía del campo No Estoy llegando ahora el taller Por si me necesita Que se yo Para el trabajo Que usted me va a poner No sé Ah, sí Estoy evaluando eso Porque hubo un par de inconvenientes Pero déjeme yo analizar A ver cómo lo hago Dele, dele Está bien Dele, está bien Eso me está poniendo a pensar Bro, porque yo iba a evaluar Dos muchachos Pero si Calés Y qué más viejo que el otro Está dando de qué dudar El otro que es reciente Yo no debería confiar Así por así Verla Hay que ponerlo más a prueba Yo creo Exactamente Yo creo que él debería ser Puesta a prueba Todavía un tiempo más Claro Eso hay que evaluar Y ver cómo él se maneja Luego Cómo él se maneja Luego de esta Esta falta que él tuvo Claro Porque es que eso Eso no es el largo Gaja Se me olvidó O sea No son No son ¡Ay! El salado Compay No amanece un día Que no le pase algo Bro El salado Loco No, no, no Es que no No puede ir ni a la esquina ¡Ay! Mire Y siguen explotándolo Pobre chino Ay, Dios Papá, Dios Dios mío Pero es que es lo que yo estoy pagando Señor ¡Guau! Qué bendito susto Cuando explotó Saba Jesús Santísimo Pero es que es lo que yo estoy pagando Aquí ¡Charlie! Voy a llorar el de que es Charlie ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie te hetericao, bro! El chino del grupo Explosion ¡Charlie te hetericao, manito! Yo filmé con los Lakers Pongan Pongan Resenpick En paz de cáncer El hueso El hueso ¿Ustedes saben por qué pasó eso? Porque el motor está sin combustible Yo venía normal al pasito Y ellos dan como un acelerón Y frenan Y aceleran Y se metió con todo para allá De repente Ahí viene la ambulancia Ya, ahí viene la ambulancia Ahí viene la... Ah, pero esa ambulancia Fue rápida Es verdad Así porque no conocimos Así porque no conocimos Así porque no conocimos Un día que yo me exploté Y me he llevado al hospital Es verdad Va, Álvaro R.I.P Resenpick Charlie Pérez Que en paz de cáncer ¿Para que te pases? Ahí está Que si tendría pulso Pulso leve Ahí está Loco ¿Cuántas salen No han pasado hoy? Quemaduras Múltiples Bobito Millay Bobito en el lobby Tenía mucho Que no me pasaba eso Que me explotaba una bomba de gasolina Y en verdad era justo Ya tocaba, tocaba Ya yo sé por qué fue Qué pasó Salía Que no frené No, chino Es que esta vaina No tenía combustible Aceleró sola ¿Cómo así que cumplí Con el título del video? Ajá Directo explosivo El título del stream Dice Directo explosivo Guau Yo no le había llegado Al sistema Guau Qué timing, eh Qué timing Está viendo todo el Eso Espero que sí ¿Lo va a llorar? Ay, mamá Ay, Dios Me pica Me jale el cuerpo Me jale el cuerpo ¿Qué me pasó? Dígale a él No sé qué te pasó ¿Cómo dijo que usted chocó? Dígale que no frenó ¿Se viene a echar gasolina? Déjame Dios mío No sé qué me pasa Pero me arde el cuerpo, brother Ay, ayúlame a mí Hola Que yo está No, no, no Esta vaina que me salió aquí Eh, caída Eh, lo mismo Sí, sí Sí, sí Yo tal mejor que él Porque yo tal Por lo menos yo siento Parte de mi cuerpo Yo no sé Me arde la piel, brother No sé qué me pasó Yo le voy a decir Hola ¿Qué pasó? Usted dijo Yo no doblo Mejor choco Me siento explosivo X64 ¿Qué? X64 Lo que eso se abre Cuando usted le da shift Enter en lo que En GTA Múrelo ahí ¿Qué es esta vaina, loco? Ahí está, güey Ay, muchas gracias, lotol Calense ahí ¿Su nombre es? Charly, Charly Charly, ¿y usted? ¿Y usted? Tu cojón Tu cojón Dale, dale Te cojón 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 Te cojón